Su nombre era Litsi Sarayi, de tan solo 16 años, y su bebé de tres meses. Ellos fueron reportados como desaparecidos el domingo pasado, luego de que la joven madre acudiría a recibir ropa regalada para su niño en el Parque Niños Héroes de Zacatecas, pero nunca regresaron. Este martes, el bebé fue localizado vivo en una jardinera cerca del Mercado Primavera, en el estado de Aguascalientes, mientras que el cuerpo sin vida de la joven, con huellas de violencia, fue encontrado en Genaro Codina, Zacatecas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.